¿Qué tal? Soy Carlitos Galván, también conocido como Eric Mill y en este video que va a ser con la cámara tipo videoblog vamos a presentar cómo vamos a mejorar la casa con una impresora en 3D instalando esto. Si recuerdan esto es una repisa que imprimí hace tiempo en la impresora 3D y pues ahorita le vamos a dar uso para ponerlo aquí en la cocina para eso me va a ayudar a él, mi hermano, también conocido como Doctor Gatejo también lo pueden seguir en Twitter porque yo soy bastante malo para esto del bricolaje entonces necesito un poco de ayuda y me va a ayudar a instalarlas. Ahorita por lo pronto les voy a poner el timelapse dura bastante porque se tardó alrededor de 3 horas en imprimir cada una de estas obviamente necesitamos dos y pues aquí va el video. Ahorita por lo pronto les voy a poner el timelapse Ahorita por lo pronto les voy a poner el timelapse Ahorita por lo pronto les voy a poner el timelapse para instalarlo lo que necesitamos es este pues herramienta es un poco afeminada pero igual funciona vamos a necesitar taquetes tornillos y pues obviamente un taladro para para la instalación y bueno pues vamos a comenzar y lo voy a poner un poco acelerado también porque esto nos va a llevar bastante bastante rato ok este es el segundo intento después de que tuvimos que cambiar de taladro porque el taladro anterior no funcionaba entonces ya traemos un taladro un taladro diferente voy a poner el timelapse porque qualcosa por aquí es este que ser volumen bien bueno nos vamos a buscar hasta la próxima los , y ¡Gracias por ver! Pues listo, ya quedaron instaladas las repisas, bastante funcional y gracias a Dr. Catejo por habernos ayudado con la instalación. Entonces, pues ya saben, una impresora en 3D tiene bastantes utilidades y sobre todo en la casa, uno puede hacer bastantes cosas muy interesantes. Entonces, pues ya saben, se suscriben y los veo en el siguiente video.